Música Ya soy de macho, que tú llenes, que tú fuertes blanco No te estaba tú haciendo, no te sabe, no te permite Si tú sabes, no te acotaría, me la traje que te guarde Que tú te pide que tu alquero, para que se lo goce Para que se lo goce, para que se lo goce En el lugar de tu parte, para que se lo goce Para que se lo goce, para que se lo goce Vamos, come, come, amé mi parte Ya batea, catéa, se los ventan que tire La corfea, esa sí no salta, pues Y mi canción, no importa vos que me veas, tú tengas de venena El chica pa' que te pido, no me huelen que nada suceda El chica pa' que te pido, y el M&M no lo hace vivir El que nunca quiera te diste, no va pa' la retis, también es el trípate Mami, a la fecha por las hojas de la misma esquina Pa' por todas las chicas, si quieres, la puta no cae la pinta El chica pa' que me ganas con la vida No, 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 no te cuesta de una buena ruina Que te cojita y excita De lo que tú quieras, hace tu patina Esto es de tu juego Que te diga bien, te lo puse Pa' que diga bien, o si te va a cuidar un pedao' Me sale de tu nea, por la perna que a pudejo Eso es el fau' Pa' que me lo regusa, que nos muene, no pa' puesta' A la copuesta, pa' que pesa tanto pa' la pierna Tu party todo, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Te voy a ver, tu party todo, pa' que se lo goce Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce Dale Dale De lo que te voy a hacer No sé, former Ya Gandhi Con la Así Ya